Terminé la semana pasada diciéndole el razonamiento que hice con un ateo de la conveniencia de ser creyente. ¿Quiénes estaban aquí la semana pasada? Bueno, como habían algunos que no estaban, voy a volver otra vez a hacer el razonamiento. Como yo sé que a la mayoría de ustedes se les olvido ya, yo se los vuelvo a hacer. ¿Se recuerdan que yo les dije que estaba hablando con un ateo que me escribió WTN, que decía que él no creía, que de dónde nació, que si él podía demostrar de dónde nació Dios? Que de dónde salió Dios. Que yo le demostrara que para él creer en Dios, le demostraría yo de dónde salió Dios. Y yo le contesté diciendo, mira, yo no te puedo decir de dónde salió Dios. Yo no tengo respuesta para eso. Pero decía, pero nada más que hay dos opciones. O existe Dios o no existe Dios. Son dos opciones. ¿Hay una tercera opción? No. ¿Existe o no existe? Entonces estamos en por ciento, estamos como 50 a 50. 50% a 50%. De que usted es 50% para yo creer que todo salió de Dios, aunque yo no sé el origen de Dios. Y usted es 50% para pensar que la materia salió sola, que tampoco tú sabes de dónde salió la materia. Porque si tú me preguntas a mí de dónde salió Dios, yo te voy a preguntar a ti de dónde salió la materia. Y tú tienes la misma respuesta que yo. Así que estamos a 50. 50. Yo creo que hay un ser inmaterial que lo conoce todo, que lo sabe todo, que lo controla todo, que lo rige todo y que lo ordena todo. Que ordena mi vida, el cual me guía en esta vida, si yo soy obediente a él. Y que un día me va a dar más vida de la que yo tengo ahora. Me va a dar vida en abundancia cuando Dios me muera. O sea, yo vivo en la esperanza. Ese es un 50%. Yo no sé de dónde salió este Dios. Ahora, ¿cuál es el otro 50%? Pensar que no existe. Dios. Que un día una piedra hizo puff y salió de la nada. Una con piedras, esa piedra, por millones de años andó vueltas, chocando una con otra. Cuando viene a ver, salimos nosotros haciendo computadora. Salimos nosotros. Y entonces, tú vives, tú vives tu vida sin creer que existe Dios viviendo como te da la gana. Y tú piensas que el día que te mueras, te metes en un hueco, te conviertes en una mata. O en abono, o en lo que sea. Y ahí se acabó todo. Eso es 50. La ventaja de yo ser, ni yo te puedo probar a ti, ni tú me puedes probar a mí. Ahora la ventaja que yo tengo creyendo en Dios. Yo creo en ese Dios. Cuando yo me muera y vivo una vida gozosa con este Dios, que sé que cuando tengo cáncer puedo clamar. Que sé que cuando me muera tengo vida eterna. Cuando yo me muera, tengo también dos opciones. O existe Dios o no existe Dios. Si existe Dios, me salvé. Y si no existe Dios, no perdí nada. Ahora hasta el otro 50%. Tú crees que no existe Dios. Y si cuando te mueres, existe Dios. Lo perdiste todo. Y si no existe, no perdiste nada. Entonces es mejor creer en Dios. Punto. Por siempre conveniencia humana es mejor. Aunque yo no sepa explicarte. Claro que a Dios se llega. ¿Por qué? Por la fe. A Dios se llega por la fe. Oye, los muchachos me preguntaban en el WTN que como yo creía que si Dios era tan grande y tan misericordioso se iba a meter en un pedacito de pan. Digo yo precisamente por eso. Porque es grande y misericordioso se metió en un pedacito de pan. Tú mismo te has dado la respuesta. Es cuestión de fe.